En la venta de Labor Day de Ashley Furniture Home Store, obtén hasta 72 meses sin interés, 0 dólares de enganche, crédito sin compra mínima y además 15% de descuento. Vean esta gran oferta, sala de 3 piezas TV por solo $699.99 o llévate esta cama quarter tamaño queen por solo $10 al mes. Así que apresúrate, aprovecha la gran venta de Labor Day aquí en Ashley Furniture Home Store.